Con solo 16 años ya se hizo en Monse el milagro de la vida Espera con ansia, pero también con miedo, el momento de dar a luz Ama desde ahora al producto de su carne, de su alma, de su sangre Pero también ve cómo se transformó su vida porque tiene que cuidarse más Y dejar muchas actividades que podía hacer, como cualquier adolescente Ya no vives la vida de esa forma que tú la tenías planeado Que como la sociedad lo ve, o sea, no es aceptado a lo mejor en algunos casos O sea, tú tienes miedo más que nada al momento de que va a nacer el bebé y todo eso Y, o sea, el miedo existe y pues no se quita Por suerte para Monse puede enfrentar la vida y gestar a su hijo con tranquilidad Porque su pareja de la misma edad y sus familias tuvieron la sensatez de brindarle su apoyo Está enterado y pues, o sea, mis papás también y lo estamos sobrellevando Entonces es algo que lo tienes que enfrentar, quieres o no Monse a su corta edad tuvo la experiencia de un embarazo no planeado Y le recomienda a las jovencitas de su edad cuidarse y medir las consecuencias Porque después ya nada es igual Monse planea seguir estudiando, trabajando y cuidar a su bebé Aunque este hecho le reste libertad en la mejor etapa de su vida Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia